Este ordenamiento que se está haciendo aquí en el Cantón Puerto López es por el beneficio de todos nosotros. Les comento por qué, porque aquí donde ustedes ven hay un mercado municipal donde hay muchos puestos que pueden ser ubicados los señores comerciantes ambulantes, lo que son de legumbres, frutas, pollos, chanchos que vienen a recorrer aquí. Sí, entonces este ordenamiento que se está haciendo es para el bien y la salud de la ciudadanía del Cantón Puerto López. No es una mala intención, señores ciudadanos, es por la salud de ustedes y hay que hacer el ordenamiento como debe de darse. Las personas que vienen a vender aquí, en este caso los comerciantes ambulantes que están siendo traídos aquí en el mercado municipal, ellos pueden vender como ellos deseen, el producto son de ellos. Aquí no va a haber competencia entre los comerciantes de aquí, que son unas asociaciones de aquí del mercado, con los ambulantes. Los comerciantes ambulantes, ellos pueden vender al precio que ellos consideren. No se les exige, no se les exige que vendan más barato y más caro, sino que el comercio es libre para todos. El procedimiento que se está dando ahorita es que todo comerciante, ambulante que ande en triciclo, en carro, que vendan frutas y todo eso, ellos tienen que ubicarse aquí en el mercado. Y el procedimiento, el procedimiento que se va a dar es eso, el ordenamiento que se está haciendo. Ahorita se les firmará un acto de compromiso donde ellos incumplen, incumplen este reordenamiento y se incumplen y se les ve en las calles vendiendo el producto. Por segunda ocasión, el producto que acabaran será decomisado y entregado a instituciones benéficas. A los señores ambulantes se les invita que vengan aquí al mercado, aquí hay espacio. E incluso con los comerciantes ambulantes y los comerciantes que tienen vida jurídica aquí del mercado, para a futuro hacer una feria libre. Con esta feria libre así le daremos oportunidades a la gente de nuestro campo, como son Casavieja, Río Plátano y otras comunidades que tienen huertos y cultivan estos productos. Y es por eso que el fin de esto es hacer una feria libre para que ellos vengan con su producto y todo el mundo se beneficie con todas las calidades de producto que se ve exhibir aquí en el mercado, aquí del Cantón Puerto López.